Como embajador de buena voluntad para la Agencia de Migración de las Naciones Unidas, me gustaría dirigirme a los padres, educadores, coordinadores y a todos los adultos responsables de los niños, de su seguridad y de su bienestar. Cuando pensamos en la explotación infantil, usualmente imaginamos niños de entornos muy desfavorecidos o que viven en las calles. Sin embargo, esta problemática hoy en día se puede dar de muchas formas. En nuestra época, muchos de nosotros pasamos más tiempos conectados en Internet y algunas personas buscan reclutar a niños mediante las redes sociales o plataformas de videojuegos. Dado esto, nos surge la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos para prevenir esta problemática en el espacio digital? Así que creo que hablando con sus hijos y sobre el peligro que hay de hablar con extraños en un mundo digital, es por eso la importancia de hablar con sus hijos para evitar fotografías y videos que sean compartidos con extraños. Estas malas personas pueden usar esto para mantener el control sobre ellos y usar amenazas de distribución. Así que lo más importante es poder generar una gran confianza con sus hijos. Establecer confianza es sumamente importante para que el niño pueda acudir siempre a usted con preguntas o en búsqueda de apoyo. Así que cuídense a sí mismos y a sus seres queridos.